Un nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración Entre nosotros nadie es perfecto No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, eres único Eres uno y mejor, eres único No, no dejes que nadie más te haga sentir mal por quien eres alguna vez Y algunos otros que harán, simplemente ve, sin valor, un triste final Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad en toda la nación Entre nosotros nadie es perfecto No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, eres único Eres uno y mejor, eres único ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!